Un año positivo, así definen en la Universidad Nacional de Pérez Celedón el 2019, con un ingreso importante de estudiantes nuevos y una cifra alta de estudiantes graduados en esta casa de estudios. Bueno, yo lo califico como exitoso desde el punto de vista de que ingresaron 420 estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional, y pienso que con una gran posibilidad, y hemos graduado 329 nuevos profesionales en este 2019 en la sede regional Brunca. Son profesionales integrales con un perfil bastante fuerte. Administración encabeza la lista de estudiantes graduados en la Universidad Nacional Sede Brunca, pero una carrera muy nueva es la que tuvo mayor demanda durante este año. Sí, en la que más graduamos es en la administración. La administración es la carrera que tiene más años de ofertarse. Considero que el perfil es bastante pertinente para la región y para las necesidades del país. Sin embargo, la carrera que tuvo mayor demanda este año fue la enseñanza de la educación física. Y es que hubo varios proyectos importantes que lograron consolidarse durante este 2019 en la UNA, uno de ellos ligado a los territorios indígenas. Actividades que se han desarrollado. Una fue una conferencia lingüística aplicada que por primera vez se involucran dos áreas, la enseñanza del español y la enseñanza del inglés. Esto trayendo profesionales internacionales, expertos internacionales y también nacionales para compartir con nuestros profesionales de la región. Además, un proyecto que he considerado exitoso para el 2019 se llama Promoviendo el Capital Social Comunitario, que este año fue desarrollado en los territorios indígenas. Uno de los trabajos se está dando en el territorio indígena de Ujarrás, en Buenos Aires, de Punta Arenas. La ruta turística en el territorio indígena de Ujarrás se desarrolla en el marco del proyecto Promoviendo el Capital Social Comunitario. Creo que este es un esfuerzo que hace la Universidad Nacional por apoyar el desarrollo de la región brunca. Para 2020 se viene una importante inversión en infraestructura en esta sede generaleña de la Universidad Nacional.